Y usted ve los conocimientos que tenía la iglesia, de los ministerios, que había cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, factores y maestros, cinco ministerios. La iglesia de Cristo no es para gente carnal, ni es para gente mundana, ni es para gente anhelante de lo material, es para gente espiritual, gente hambrienta de Dios, gente con set y hambre de la justicia divina. ¡Gloria sea Dios! En esa iglesia apostólica caliente y firme, dice la Biblia, que estaban todos los ministerios, todos. Y escuchen, diga que hasta aquí, especialmente los amigos, más que nadie, estén bien atentos. En Efesios capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dijo que había cinco ministerios que Cristo había puesto. Cinco ministerios, dijo, unos serán apóstoles, otros serán profetas, otros serán evangelistas, otros serán pastores y otros serán maestros. Cinco ministerios, cinco ministerios. No hay seis, ni hay cuatro, cinco. Apóstoles, hombres dedicados a la palabra, a la oración, llenos del poder de Dios, operadores de milagros y de prodigios. Profetas, gente conocedora del mensaje profético y que lo podían confirmar con milagros y con señal. Evangelistas, gente que iban por las ciudades, por los campos, llevando el mensaje con señales, siguiendo. Pastores, gente que Dios llamó, que Dios bautizó y los puso frente a una congregación para alimentarla, para darle pan, para adoctrinarla, para mantenerlos vivos, para mantenerlos llenos del fuego, para mantenerlos apartados del mundo, para mantenerlos en el calor de Dios y preparados para que en la avenida vuelen con Él para el cielo. ¡Amén! ¡Aleluya! Maestros, gente conocedora de la palabra, que Dios los llamó a enseñar la palabra, que Dios los bautizó con el Espíritu, para que enseñaran la palabra con autoridad. Es maestro de escuela bíblica, Dios tiene que haberlo llamado. Usted tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, para que usted hable esas palabras con autoridad, con entendimiento, con sabiduría, con unción de Dios. Usted no es cuestión de un maestro de escuela bíblica porque se le antojó ponerlo a aquel o al otro. Tiene que estar la confirmación del llamado de Dios. Si Dios no ha llamado, no estamos autorizados para ningún ministerio. Los ministerios son llamados por Dios y autorizados por la llenura del Espíritu que nos mueve a hacerlo con unción de arriba. ¡Alabado sea Jesús! A lo mejor alguien me pregunta y me dice, bueno, ¿y dónde está el sacerdote ahí? Entiéndalo, por si no lo entendía. El sacerdocio es un ministerio del Antiguo Testamento. Los sacerdotes judíos intercedían, hacían sacrificios, mataban los animales, cuántas cosas a favor de los pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rompió en dos pedazos de arriba abajo. Quedó libre el camino para que todo el mundo con su oración llegara al cielo. Quiere decir que cuando Cristo murió, los que vienen a Cristo y se daban en la sangre, son sacerdotes de Dios y de Cristo. Todo creyente ahora en el Nuevo Testamento es un sacerdote espiritual. Todo creyente en el Nuevo Testamento es un sacerdote que puede interceder y lanzar sacrificios y alabanza. Sacrificio de ayuno, sacrificio de oración a favor del pueblo. Ahora no son sacerdotes carnales, son sacerdotes que tienen el Espíritu de Dios. Todo creyente que está aquí, que tiene el Espíritu Santo, que está confirmado por el Señor, que está limpio en la sangre, usted es un sacerdote de Dios y de Cristo aquí abajo, llamado a interceder por los perdidos. Mi alma te alaba. El que quiera seguir bajo el sacerdocio del Antiguo Testamento, allá usted. Pero yo sigo bajo el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno. ¡Bendito sea su nombre! Efesios capítulo 4, verso 11, dice la Biblia Católica. Solamente hay cinco ministerios ahora en el Nuevo Testamento. En la Iglesia de Cristo, cinco ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no hay ninguno otro. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Y la palabra dice que en la Iglesia Apostólica se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Todo el mundo tenía el Espíritu Santo, pues se manifestaban los dones. Y si hoy en día las iglesias que están calientes, que están en el fuego, se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y hay milagros. Y hay sanidades. Y hay sed. Y hay sabiduría. Y hay ciencia, revelación de Dios. Y hay discernimiento para saber qué espíritu es el que se mueve. Y hay lengua, hay interpretación de lengua. Y hay profecía, los nombres de dones del Espíritu. Se manifiestan. Si el Espíritu Santo está. Y cuando las iglesias están llenas del Espíritu, y todo el mundo tiene el bautismo, no puede fallar en manifestarse esos dones, porque eso es manifestación del Espíritu Santo. Ahora en los cementerios que llaman iglesia, donde nadie tiene el bautismo del Espíritu Santo, ni aún el pastor mismo, ¿qué se va a manifestar? No se manifiesta nada.